En Chipiona se ha celebrado el tercer encuentro del Día Internacional de Rocío Jurado organizado por el Ayuntamiento de la localidad gaditana y la Asociación Cultural Rocío Jurado, la más grande. Los actos han comenzado con una misa en el cementerio de San José, posteriormente los admiradores de la artista chipionera han lanzado claveles a la que fuera su vivienda en la ciudad y a mediodía se ha inaugurado una estrella en su memoria en el paseo marítimo del humilladero junto al santuario de la Virgen de Regla. Los seguidores de Rocío Jurado también se han reunido para visionar vídeos del artista.